¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés y español en Blackview BV6600E. Para eso abrimos la aplicación Settings, y luego más abajo abrimos la pestaña System, y luego pulsamos la primera opción Languages & Input, y pulsamos también la primera opción de aquí, Languages, y luego pulsamos aquí Add a Language, y buscamos Español, ahí está aquí, pulsamos el idioma, ahora elegimos la región, y bueno, ahora mantenemos pulsado el idioma y lo colocamos aquí arriba como primero, y ahí está, el idioma del sistema, bueno, ya está cambiado, y para eliminar uno de los idiomas de la lista y del dispositivo, pulsamos aquí arriba a la derecha, luego Quitar, marcamos Inglés, pulsamos aquí, y confirmamos, y ya está, como ves el idioma, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Gracias a la vista. ¡Hasta luego! ¡Buenstra! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!